La mención de nombres y grupos delictivos, así como imágenes y logos mostrados son con meros propósitos informativos, como todo material utilizado, buscando un trabajo periodístico más completo, en ningún momento con el afán de hacer apología, fomentar o enaltecer las acciones mencionadas en este video. Como te lo mencioné en videos anteriores, aunque los Zetas desaparecieran y se convirtieran en el Cártel del Noreste, esto no terminó con su rivalidad contra el Cártel del Golfo, trasladando su sangrienta guerra a otros estados del país, alejándose un poco de Tamaulipas y Nuevo León. También tenemos a Zacatecas, estado disputado por decenas de grupos criminales por su punto estratégico en el control de rutas para la distribución de sustancias ilegales. En este video hablaremos de uno de los primeros videos del Cártel del Noreste, en contra de, como no, uno de sus rivales más encarnecidos, el Cártel del Golfo. Bienvenido una vez más a Arles Born. No, no, de los pies, de los pies, que sufre Aurelien, verga, si quieres ir derecho a la pista, a la cabeza, a ver, que se vea ir el puto, ir a ir a ir a ir a ir a morir a lo que te pase. El siguiente video fue compartido en redes sociales alrededor del mes de agosto del 2016, teniendo como víctima a José Eduardo Núñez López, quien habría sido levantado en la segunda de Guadalupe, en el estado de Zacatecas, por aparentemente dedicarse a la venta de drogas, además de servir como halcón, dando información de los movimientos de grupos rivales. En el video se le ve de rodillas, con manos atadas y ojos cubiertos por una cinta, rodeado de varios sujetos encapuchados, fuertemente armados. De fondo, una enorme manta que tiene escrito, Operativo Cártel del Noreste, Zacatecas. Los verdugos comienzan a interrogarlo pidiendo la información sobre quién le surtía la droga, cuánto le pagaban y a quién servía. José revela el nombre y apodo de varias autoridades municipales y otros criminales locales, siendo esto sus últimas palabras. Mientras el camarógrafo dice que ellos no extorsionan, ni secuestran, ni matan niños, que este es un regalito para el C1. Se cambia la escena y vemos en el suelo boca abajo a José con el cuello a medio cortar, mientras emite grotescos grojeos parecidos como a ronquidos, mientras uno de los verdugos comienza a decapitarlo con una navaja. Esto toma algunos minutos, mientras no dejamos de escuchar los agónicos sonidos de José, hasta que el verdugo logra su macabro cometido, mostrando la cabeza cercenada a cámara, mientras le dice a la cabeza, Púdrete en el infierno, ahí nos vamos a ver. De esta forma termina el video. ¿Nombre y apodo? José Eduardo Muñez López. ¿Para qué trabajas? Para el cartel del Golfo. ¿Dónde te levantaron, güey? En la segunda de Tierra Libertad. ¿Quién es tu patrón? Kiko. ¿Segú quién es, güey? Es el que mueve todo, la droga aquí en Guadalupe. ¿Qué? ¿Qué vendías? Purá. Vendía piedra, pase, cristal y mota. ¿Cuánto pagaban, güey? Veinte pesos por comisión de cada pieza. ¿Y quién te asulta? La lince, flores. ¿Y quién nos apoya, viejo? La municipal de Guadalupe. ¿Cuántos puntos de droga conoces? Alrededor de Juminco como cuatro. ¿Cuáles y cuáles son? Los que están ahí en la segunda de Tierra Libertad. ¿Qué más? Y ya diferentes que están en diferentes puntos de la zona de Guadalupe y Zacatecas. ¿Cuántos tacones hay en Guadalupe? No, desconozco. Está en el apoyo de las patrullas municipales. ¿Ok? ¿Cuántas tacas conoces? ¿Y en qué se mueve? Nada más conozco la de Ronnie. ¿Y en qué se mueve ese güey? Ese andaba en un yeta rojo a bordo. ¿Quién es don Fer? Don Fer. Es el Floritos, el de la lince, el que me surte. ¿Sobre trabaja en la municipal? Simón. ¿Qué patrulla trae? Desconozco el número de la patrulla. ¿Cómo es? Esa patrulla lo ubican porque trae el vidrio del frente estrellado. ¿Quién es el diablo? El diablo tiene punto aquí en la Zacatecana, en el interior de la Zacatecana. ¿Quién es el tío? Tío, así lo traigo registrado, es el número de Kiko. ¿Es el Kiko, ese número bueno? Sí. ¿Y quién es la Chola? La Chola es una tiendera que trabaja en el botanero o en la morenita. Ah, pues. Vamos por ti, Kiko. Ahí te dejamos un regalito esto a uno, de parte del cartel del noreste. Ánimo, raza, Zacatecas, es del noreste. Nosotros no andamos secuestrando ni matando gente inocente, locos. Vamos por ustedes juntos, con un corte regalito. Vamos a ir en el noreste, juntos. Vuelve a su madre, vamos a ir en el oeste. Pézamos un regalito. Perro, perro. Nosotros nos estamos echando orejas, puto, para que vean culero. Salacha, salacha, salacha. Salacha, salacha, salacha. Salacha, salacha. Salacha, salacha, salacha. Salacha, salacha. A ver... A ver... Ahí está, hijo, ahí está tu la madre, hijo. Mire, su mierda. Eh, ahí está. Puro parte, puto. Parte de los rastros, puto, su la verga. Vamos por ustedes, no respire, hijo de puta madre. Podría tener mi pierna, puto. Ayer nos vamos a ver, hijo de puta. No. No lo dejamos. No, Dios, no, porque hay que pasar contigo. Sí, 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 sí. Quiero agradecer a los miembros del canal, José Arteaga, Cristian Suárez, El Pepe, Bayón KM, Leancito New, Giovanni Molina, Karen Díaz, Adrián Eduardo, Edgar Villanueva, Twick RL, Gonza, Crispa, Yasuo, Sandermid y Copito. Gracias por apoyar económicamente este proyecto. Recordarles que los miembros tienen acceso anticipado a los videos, menciones y encuestas exclusivas. También gracias a nuevos y viejos suscriptores. Ya estamos cerca de los cien mil. No. Eso sería todo amigos, espero les haya gustado el video. No olviden suscribirse al canal y dejar su me gusta que en serio me ayuda mucho junto a su comentario para que esta comunidad vuelva a crecer. Síganme en mis redes como Facebook, Instagram, Twitter y por qué no en Twitch donde estaré jugando juegos gore y de terror. Me despido como siempre recordándoles que mi nombre es Arles Gore, agradeciendo su atención. Gracias por ver el video.